Bueno señores, como siempre, acá Opción New York, hechos y opiniones, trayéndole invitados de primer orden que nos permitan tener una panorámica de la situación política en República Dominicana, en este caso, que nos permitan, en el caso del invitado que tenemos hoy, conocer un poco lo que pasa en el Congreso Nacional, que conversemos con nuestro invitado respecto a las tres causales, etcétera, de suerte que, bueno, ustedes tengan, nosotros que estamos en el exterior, que somos unos exilados económicos, tengamos una visión más concreta y más amplia de las cosas que acontecen en el territorio nuestro. Tenemos invitado especial al senador Iván Lorenzo de Villas Piña. Don Iván. Buenos días, buenas tardes Samuel y a los amigos televidentes que se dan cita con este importantísimo programa. Primeramente es un placer que nos acompañes, es un placer que un senador de la República esté en este programa y sobre todo para que la diáspora, los dominicanos en el exterior, podamos tener una visión un poquito más cerca de lo que pasa en el país nuestro. Iván, se está debatiendo en el Congreso, específicamente en la Cámara, pero en su momento el Senado ha tenido que debatirlo también, el asunto de las tres causales. Yo he oído tu posición respecto a la posición de tu partido, el partido de la versión Dominicana, tú eres el vocero en el Senado de la República, de los senadores del PLD, he oído que de manera oficial el PLD respalda las tres causales. Voy a explicarlo. En principio nosotros, el partido, en virtud de la decisión que tomó el presidente Danilo Medina cuando ejercía la función de presidente, vetó el proyecto porque no estaba incluida la despenalización del aborto por las tres causales. Sin embargo, en la última reunión del comité político el tema se dejó sobre la mesa. Nosotros, interpretando al presidente Danilo Medina, que es nuestro presidente del partido y que fue el presidente de la República, por haberla observado, nosotros hemos asumido la lucha por la despenalización del aborto cuando se trata de las tres causales. En lo personal, ¿tú estás a favor? Lo que pasa es que yo tengo que ser sincero con ustedes y con el mundo, porque este programa lo está viendo el mundo. Así es. Yo vengo de un hogar católico, pero yo también tengo que asumir con responsabilidad el reto que me da la vida. Nadie me impuso ser vocero. Yo aspiré a ser vocero de la bancada senatorial del Partido de la Liberación Dominicana. Eso conlleva que yo tengo que asumir las posiciones que mi partido adopte. En ese sentido, importa más la línea del partido que lo que yo pueda pensar por lo siguiente. Y por disciplina, incluso. Por disciplina, pero por lo siguiente. En mi condición de vocero, yo tengo que asumirla como si fuera mía. Yo estoy comprometido con las tres causales. Yo estoy comprometido no solamente porque siento que es el espíritu del partido, aunque oficialmente no tengamos la línea, pero yo abrí el espacio como lo estamos abriendo aquí en la Ciudad de Nueva York con la iniciativa que vamos a hablar más adelante. Correcto. Para que mi provincia se pronunciara en la página web y en las redes sociales de la oficina senatorial de la provincia de Elías Piñas para que la gente opinara sobre esta realidad que vive la República Dominicana, sobre el proyecto de modificación al Código Penal. Y debo decirles a ustedes que hasta donde nosotros podemos evaluar hay un perfil de que el pueblo quiere que se despenalice el aborto cuando se trata de las tres causales. En ese sentido, yo me siento comprometido. Yo consulté mi familia, yo consulté mis vecinos, yo consulté mi pueblo y estoy consultando el país. Yo quiero tomar una decisión sensata. Independientemente de que mi partido asuma una posición, en lo personal Iván tiene una posición, pero prima más la posición del partido que la posición que yo... ¿Por asunto disciplina? Sí, por asunto disciplinario. Iván, la situación de las provincias fronterizas. Tú representas a Elías Piña en el Senado de la República. El nivel de despoblación de las provincias fronterizas, la gente que no tiene empleo suficiente, no tiene calidad de vida, tiene que moverse a sitios, a ciudades de mayor posibilidad de crecimiento. ¿Qué has pensado tú, como senador del país, para tu región? Nosotros acabamos de revisar la vieja ley 2801 sobre incentivos fronterizos. Que tiene un debate en el Congreso a propósito de eso. Pero que afortunadamente ya nosotros logramos una parte, no todo lo que queríamos son los fronterizos. Sin embargo, yo llamo a la comunidad dominicana, aquí los Estados Unidos de Norteamérica y a los dominicanos que están en Nueva York, que entiendan que la frontera es una oportunidad para invertir. Hemos logrado una pieza legislativa que le brinda facilidades y grandes potencialidades para el comercio. Nosotros logramos una pieza que exonera casi el 100% de los impuestos y que exonera todas las trabas que en el pasado había, en la 2801. Lo que quiere decir... ¿Cómo cuáles trabas? ¿Se superaron? Fíjate, nosotros logramos que cada uno de las provincias tenga un representante del Consejo para que pueda ser aprobada las empresas que aplican. Tú sabes que hay un clúster empresarial en Santo Domingo que incluso llevó hasta los tribunales de la República con la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley. Esa ley tuvo mucho tropiezo. Sin embargo, nosotros logramos que se prorrogara ahora con la nueva ley por 30 años, pero a partir de que se instalen las empresas. En el pasado, solo 20 años y te corrían indistintamente de que tú te instalara o no. 20 años corridos. Sin embargo, esta nueva pieza legislativa te permite 30 años a partir de que tú te instalas. Porque no es fácil para un empresario que se instale hoy y que ya esté venciendo el plazo de los 20 años y que solo te queden cuatro o cinco años para tú desarrollarte. Pero, Lorenzo, ¿por qué hay sectores económicos en el país que se oponen a esa ley que sea de 30 años? Por sus intereses. Porque acuérdate que ellos entienden como competencia deslear. Y yo les decía, cuando nosotros en la comisión que estudiaba esa pieza, se armaban las discusiones. Yo les decía, bueno, vayan ustedes y instáles en la frontera si ustedes entienden que tienen tantas ventajas. Porque ellos entienden como competencia deslear algunos aspectos de la ley, como lo que tiene que ver con la materia prima, con la exoneración de los impuestos a la materia prima, del ITEBI. En fin, un sinnúmero de cosas que ellos entendían, los empresarios de Santo Domingo, que era competencia deslear. De todas maneras, lo más importante para nosotros es que hemos logrado una pieza que brinda oportunidades a los que quieren invertir en la frontera. Iván, ¿qué criterio, qué valoración te merece el mercado binacional? ¿Hasta dónde el mercado binacional ayuda a desarrollar la zona fronteriza de ambos lados y de alguna manera puede reducir la migración oeste-este? ¿Es importante el mercado binacional? Sí. Hasta que no desarrollemos empresarialmente la frontera, es un modo de subsistencia. Obviamente, tenemos que establecer protocolos donde se respeten ambas naciones. Tiene que formalizarse un poquito más. Es muy informal. Y yo pienso que el Estado Dominicano tiene que prestarle atención a esto. Haití es un nicho importante comercial. El segundo socio comercial nuestro. Y yo diría que revisemos porque es el único país con el que tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. Un saldo positivo para la gente que nos escucha es que nosotros les vendemos más productos de lo que ellos nos venden a nosotros. A diferencia de Estados Unidos, que la balanza comercial es deficitaria para nosotros porque compramos muchos productos, pero Estados Unidos nos compra menos productos. Así es. Nosotros colocamos en Haití más de mil millones de dólares. Ellos no colocan más de ciento y algo, doscientos millones de dólares. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. Y por eso yo quiero que se formalicen las relaciones comerciales y que haya un protocolo que se respete en ambas naciones. Pero es positivo el intercambio comercial y de eso vive la frontera hasta este momento. He visto, senador, que usted es, digámoslo así, la oposición más evidente de este gobierno. Es muy claro, es muy incisivo. ¿Qué valoración le merece el gobierno de Luis Abinader en esta coyuntura? ¿Y qué políticas usted entiende que son trascendentes y han impactado positivamente el país? Si las hubiera para usted. Que hayan impactado positivo. El manejo del COVID, por ejemplo. ¿Qué le parece? Yo pienso que el manejo del COVID hasta ahora ellos lo han manejado bien. Obviamente que a ellos les toca la parte menos difícil. A nosotros nos tocó una pandemia sin precedente para estas generaciones. Una enfermedad que no se conocía. De todas maneras, yo pienso que en positivo nosotros, República Dominicana es uno de los países con menor índice de positividad y menor índice de natalidad. De todas maneras, ya en otro ámbito pudiera decirte que la carrera de endeudamiento que ha llevado el gobierno de Luis Abinader del PRM no tiene precedente. Casi 10 mil millones de dólares cuando históricamente los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se endeudaban entre 1.300 y 1.400 millones de dólares al año. Óigase bien, pueblo. 1.300 millones de dólares al año. Este gobierno voraz en menos de siete meses obtuvo más de 8 mil millones de dólares prestados en el mercado internacional. Lorenzo, hablemos de Odebrecht. Y si crees que en efecto la Procuraduría General de la República ciertamente es una Procuraduría independiente y los acusados de Odebrecht tendrán garantía de un juicio justo, un juicio equilibrado. La independencia de la Procuraduría se parece a la independencia que tenía Carlos Pimentel cuando era coordinador de Partido de Partido de Ciudadana y de Transparencia Internacional que andaba con una camisa verde y todo lo que olía a PLD era malo. Sin embargo, hoy nosotros nos hemos visto en la obligación de someterlo, sometimos una resolución de interpelación porque no se maneja con la más mínima transparencia en la dirección de compras y contrataciones. Carlos Pimentel, ¿te parece? Sí, me parece que nosotros sometimos una iniciativa para interpelarlo porque es un funcionario que para nada se ha manejado con transparencia. Muchísimas dependencias del gobierno de Luis Abinader se están cometiendo actos que nosotros pudiéramos hasta comprobarlo que están muy cerca de la corrupción. Por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación ejecutó órdenes de descompra por 13 mil millones de dólares a través del PNUD y pagándole una comisión de 1.300, 1.400 millones. ¿En este gobierno? En este gobierno. ¿Bajo la administración de la cual ministro de Educación? Sí, sí, del gobierno de Luis Abinader. Así mismo le regalaron a través de la de una compra sin ningún tipo de licitación, 100 millones de pesos a un grupo de artistas dominicanos. Pero así mismo ya hoy en el PNUD te asesora el Ministerio de Turismo, Portuaria, Educación y así sucesivamente. Lo que quiere decir, por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader ha sustituido a algunos ministros. En el caso del ministro de Salud Pública, donde él mismo dijo que se querían comer el presupuesto y no hay una explicación para el pueblo. Para nosotros eso significa impunidad. Los gobiernos tienen que ser transparentes, como ellos apelaban. Tienen que decirle al pueblo la razón por la que lo está desvinculando a un hombre que le dice, antes de ser destituido, que miembros de su partido querían comerse el presupuesto de salud pública. El Ministerio de Educación, la tentativa de comprar geniguillas sobrevaloradas de 4 pesos por geniguillas, la llevaron a 25 pesos. Eso no se le ha dado una explicación al pueblo. Un funcionario de salud pública estaba vendiendo los puestos en medio de una pandemia, chantajeando a los médicos para ser designados. El pueblo no ha tenido una explicación sobre eso. Si había una investigación sobre la ex ministra Kimberly, ex ministra de la juventud, no hay una explicación para el pueblo. Todo esto te dice a ti de los braquetazos ni decir, los últimos funcionarios que han sido desvinculados. Faña, por ejemplo. Por asediar el rector de la universidad. Del instituto. Del instituto. Correcto. En fin, es un gobierno que semanalmente tiene un escándalo. O por el mal manejo de las compras y las contrataciones o por los braquetazos. Ese es el gobierno del PRM, ese es el gobierno de Luis Abinadel. Fuiste electo al Comité Central y posteriormente al Comité Político del Partido de la Revolución Dominicana, ¿correcto? Sí, así es. Bien. ¿Hacia dónde tú crees que va el partido? En este momento en el que se esperan importantes sometimientos de parte de la Procuraduría a cuadros importantes de la dirección de ese partido, en un momento en el que, aunque tú denuncias con bastante valor y con bastante derecho el asunto de la corrupción desde el gobierno, sin duda alguna que la corrupción en el PLD no la podemos esconder. ¿Tú crees que tiene futuro el PLD? No, no solamente creo. Estoy convencido que el PLD llegará al poder en el año 2024. Porque nunca como ahora la comida se había encarecido. El pollo en la República Dominicana duró años, que no subía un solo centavo. Ha subido exorbitantemente el arroz, el pollo, el huevo, el pan, los materiales de construcción, los combustibles. Prácticamente ha subido todo en la República Dominicana. El pueblo lo que quiere es comer barato, vivir bien, estar en una República Dominicana segura. La inseguridad se ha disparado en la República Dominicana. Se dificulta que un ciudadano o ciudadana pueda caminar libremente y tranquilamente. Entonces, todo esto te dice que ellos no saben gobernar. Acaban de sustituir, cambiar al contralor general porque prácticamente el país estaba parado. Sí, pero fue un switch que hicieron, fue un cambio de posición. Pero los quitan de la contraloría porque prácticamente el país estaba parado. Es que no saben gobernar, no saben ni siquiera invertir el presupuesto. Llegaron al gobierno con un desconocimiento total de la función pública. Entonces, todo esto te dice que el Partido de la Liberación Dominicana, ya una vez reestructurado, una vez con un Congreso que unificó el partido y que los reestructuró, que los renovó, un partido totalmente renovado, nos dice que nosotros nos encaminamos a ganar mayoritariamente las elecciones en el año 2024. Pero, Lorenzo, con todo el respeto que me mereces como senador y como persona. Pero concluyendo el Congreso, una parte de algunos periodistas se fueron a Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo sigue sangrando al Partido de la Liberación Dominicana. Si tú me dijeras a mí que tuvieran unificados, que fuera un solo proyecto, yo le veo más posibilidades. Pero con una fuerza como la de Leonel Fernández, extrayendo militancia y dirigencia de ese partido, ¿tú crees que es posible que se recomponga? Mira, por cada compañero que ya no tiene la capacidad de luchar por espacios. Porque este es el PLD democrático, no es el PLD secuestrado del pasado. El PLD no está secuestrado como en el pasado. Y aquí no hay posibilidad de ir a un puesto señalado de dedo. El PLD de oportunidades, en el que Iván Lorenzo, que proviene de la provincia de La Piña, enclavado en la frontera, que pertenece a una familia humilde, desarrollado en un barrio, Dios y mi trabajo hicieron posible que los compañeros del PLD valoraran mi trabajo y me llevara al comité político. Ya no hay posibilidad. Que esos compañeros que se han ido, que primero pidieron que ser señalado para ir al comité político y al comité central, y por eso se fueron. Y se van a ir cada vez que sea necesario, porque nosotros no le vamos a dar nada a nadie. O sea, que la motivación de la gente que se fue a fuerza del pueblo fue fundamentalmente ambición personal, más que posición política. Pero mis colegas senadores me lo dicen a veces, y se sienten... Por ejemplo, tú tienes... Dime los últimos que se han ido. Ya son miembros de la dirección política de la fuerza de un partido minoritario, que por ejemplo no lo es Franklin Rodríguez, que se quedó con el doctor Fernández. Y el senador no lo es David, el senador de Dajabón. Sin embargo, los tránsfugas lo están esperando. Para tú ser miembro de la dirección política de ese partido minoritario, basta con tú ser presidente del comité de base en el PLD. Y te esperan con los brazos abiertos y te brindan la posición más alta, más ismera que tiene ese partido. Entonces, de eso se trata. Y en el PLD no hay posibilidad de que el que no trabaje, el que no se gane la cosa con el trabajo, pueda cesar a un puesto importante. Ya no es posible el de... O sea, que aquellas decisiones de cúpula... Bueno, aquí hay una importante dirigencia del PLD, y recordarán cuando Don Juan le decía a la famosa banda de los cuatro, a un grupo que había interno en el PLD, que luego se disolvió. O sea, que ya ese asunto de apandillarse dentro del PLD se terminó. No hay posibilidad. ¿Tú crees que eso no existe? El PLD hay que ganarse la cosa. Porque eso viene de viejo. Pero en el PLD de hoy hay que ganarse la cosa. Fíjate que tú tienes una cantera de jóvenes que lograron pasar al comité político. Tú tienes a José Danteza, a Víctor Suárez, a Karen Ricardo. Tú tienes un sinnúmero, a Iván Lorenzo, un sinnúmero de jóvenes que provienen de los entratos sociales más humildes y que hoy son miembros del comité político. Esa era una utopía en el pasado. Pero es porque... Que había una casta que se adueñó de esa dirección. Era una casta. Y obviamente se ha roto con todo ese esquema. Ahora hay un nuevo PLD. Y algunos compañeros que no están en condiciones de competir, obviamente que se van a ir, porque ya no hay espacio para el señalamiento. Ya, o sea, más que cualificación, lo que se está buscando es a posicionamiento personal. Claro, claro. Eso es lo que tú entiendes. Así es. Bien, nos visitas en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el propósito de la visita? Mira, nosotros queremos abrir un espacio a la discusión. Tenemos una iniciativa que modifica, que quiere modificar la ley 716. Es una ley que data del año 1944. Los pueblos en vía de desarrollo tienen que adecuar su legislación a la realidad del momento. Es una ley que pone a un cónsul como el todopoderoso, donde puede establecer impuestos y puede establecer montos unilateralmente. Sin dar explicación. Sin dar ninguna explicación. Pero hay algo más. Si se tratara de engrosar esos fondos a la cuenta única del Tesoro de la República Dominicana, pudiéramos entenderlo. Sin embargo, no es así. Es para sus cuentas personales. Y no se trata solamente del cónsul dominicano de Nueva York, sino de todos los cónsules dominicanos en todo el mundo, donde los honorarios consulares, por encima del pago que le hace el gobierno central, por encima del pago de los viáticos, del alquiler de la casa, también le concede un botín para que todos, el 90% de las recaudaciones, vayan a su patrimonio personal. Entonces, nosotros queremos institucionalizar lo que es la función del cónsul. Número uno, que las recaudaciones vayan a la cuenta única. Número dos, que no puedan establecer tasas unilateralmente de los pagos de los servicios consulares. Y asimismo, en consecuencia, vamos a lograr que hayan precios justos de los servicios consulares. Por ejemplo, para mí es inadmisible que en la ciudad de Nueva York un ciudadano pueda pagar 135 dólares por la renovación de un pasaporte. Cuando eso en República Dominicana cuesta 1.600 pesos. Es inadmisible que un dominicano tenga que pagar 115 dólares por un poder notarial. Es inadmisible que tenga que pagar 500 dólares por una doble ciudadanía. En definitiva, la tasa por los servicios consulares es excesivamente alta. Y obedece esto a que los cónsules la establecen unilateralmente y es para su propio patrimonio. Esta legislación que nosotros estamos presentando en el día de hoy busca institucionalizar la labor de los cónsules en todo el mundo, de los cónsules dominicanos. Primero, reitero que se unifique el precio de los servicios consulares, que sea la cancillería que establezca los precios, que no sean los cónsules unilateralmente. Y segundo, que ese patrimonio vaya a la cuenta única del tesoro del gobierno dominicano. Senador, para discutir este proyecto de ley, ¿hay la intención de hacer encuentros en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, porque está aquí en la ciudad, o en algún punto de Estados Unidos donde uno pueda conversar del contenido de este proyecto? Sí, el compañero, el buen amigo Luis Ligó nos ha estado colaborando con un grupo de compañeros y amigos que estamos fomentando este tipo de discusión en varios estados. Nosotros estaremos en Washington, estaremos en Boston, New Jersey, y estamos abriendo un espacio para la discusión. Y ojalá que ustedes los comunicadores inviten a los funcionarios consulares y que ellos llamen a estos programas y que le digan al pueblo si yo estoy en la verdad o no estoy en la verdad. No, tú estás en lo correcto, nosotros lo sabemos nosotros. De lo que se trata es de retribuir a la diáspora dominicana aquí en Nueva York lo que es una deuda social enorme que tenemos los políticos con la diáspora, que solo son enunciados que hemos brindado para la diáspora. Sí, lo vamos a ayudar, lo vamos a meter en los programas sociales, en los programas de casas, de salud. Sin embargo, yo, a mí me gustaría, a nosotros nos gustaría que empecemos con rebajarle el precio de la renovación del pasaporte, de un poder consular, que un pasaporte renovable no pueda costar más de 40, 45 dólares, no 135 como cuesta en el momento. Pero además que eliminemos el VIP, que es una forma de extorsión. Claro. Porque el VIP, lo único que quiere, que fomenta la recaudación para el titular del consulado. Y se aprovecha de la desesperación del necesitado. Exactamente. Entonces, por eso es una estafa prácticamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos en todo este peregrinaje que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York y en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Senador, ¿qué le parece a usted el cobro, lo impuso Danilo Medina, lamentablemente, de 10 dólares por comprar un pasaje aéreo a la República Dominicana? ¿Qué puede hacer usted como senador para que eso, que es un decreto, no es una ley, a través del Senado, tal vez una resolución, obligue al presidente a eliminar ese decreto? Lo que tenemos que revisar es para qué se especializó ese fondo. Porque cuando un mandatario emite un decreto o se crea una ley, especializa los fondos para algo. Yo me comprometo con ustedes, aquí en este programa, que vamos a revisar eso. Y si los fondos que se especializaron producto de la penalización de la compra de un boleto con 10 dólares no están llegando donde tienen que llegar o pueden ubicarse por otro lado, yo me comprometo a elaborar un proyecto de resolución que le pida al presidente de turno, a Luis Abinader, la eliminación de ese impuesto. Sería justo porque realmente hay un supuesto mecanismo para uno reclamar la devolución de los 10 dólares, pero es tan complicado que nadie hace eso. Entonces, se le agradeceríamos mucho que observe ese asunto y que en esa dirección, desde el Senado se muevan algunas acciones que permitan que eso se elimine. Senador, hablemos del barrilito. Y vamos a terminar hablando nuevamente del proyecto de ley. ¿Qué le merece, qué criterio le merece el barrilito? Yo estoy opuesto. Yo creo que el barrilito es una extorsión en la que un senador, en este caso, o un diputado de manera local, tiene recursos para manejar los hilos del poder, como más le convenga, a favor de su propia imagen y de su candidatura. ¿Qué imagen le parece a usted? ¿Qué le parece a usted, de valoración, el barrilito? El barrilito es un equivalente a lo que es el plan social de la presidencia. Si el plan social de la presidencia le sirve a Luis Sabinadel para mejorar su imagen, obviamente que entonces también tendríamos que eliminarlo. Bueno, pero echemos la discusión. Bueno. Porque un legislador no está, a mi juicio, para promover acciones de bienestar social, sino promover leyes. No, pero es que no solamente, no solamente, fíjese que yo estoy aquí visitando Nueva York con mi propio peculio. Y esta labor es importantísima para cientos de miles de dominicanos. Pero eso es, Lorenzo, porque usted tiene una conciencia más allá del promedio. Pero ahora le voy. Mire, yo pertenezco a la provincia de Elia Piña. Está enclavada en la frontera. Es, si no la provincia más pobre, si no es la primera, es la segunda provincia más pobre del país. Por ejemplo, yo hice un acuerdo con una fundación que nos evaluó decenas de jóvenes de Elia Piña que aplicaron para un programa de preparación, para prepararlo, valga la redundancia, para desarrollar software. Nos comprometimos, la oficina senatorial, con comprarle la computadora y pagarle el internet a los jóvenes que salieran agraciados, que pasaran los exámenes, para prepararlo durante seis meses, para ponerlo en condición que puedan conseguir un puesto de trabajo desde su casa. La fundación se comprometió con nosotros a prepararlo y asegurarle un puesto de trabajo. ¿Cómo yo hiciera eso si no tuviera fondos de asistencia social? Yo tengo 620 mil pesos de fondos de asistencia social. ¿Mensualmente? Sí, mensual. Yo tengo las provincias más pobres del país, donde hay carencia de todo. Yo pienso que en buen derecho debiéramos duplicar. Ahora bien, ¿a qué es lo que yo apelo? A que lo hagamos con transparencia, que haya una fiscalización como yo lo hago. Yo rindo un informe mensual de cada peso. Le pongo la copia de la cédula de la persona que es favorecida. De beneficiario. Pero además le pongo el teléfono del vecino y su teléfono. Lo importante es fiscalizar que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Pero, Lorenzo, por ejemplo, está la experiencia de los Community College, en el caso de la capital, en la provincia de Santo Domingo, en la zona oriental, que desarrollan una serie de entrenamientos en asuntos de tecnología. ¿No sería más fácil instalar una especie de sucursal de un Community College en Elías Piña que pagarle a una fundación privada que desarrolle eso? En lo que no le pagamos, hacemos un joint-venton. Hacemos un acuerdo donde ellos se comprometen a prepararlo, no les damos solo centavos. Solo nosotros proveemos a la persona seleccionada comprándole las herramientas, a la computadora y pagándole el Internet. Pero hay una cosa. Vamos a continuar hasta que nos lleven entonces la extensión del Instituto Comunitario. Lo que pasa, Lorenzo, es que no todo el mundo tiene la transparencia que tú te manejas. Y perdóname que te diga tú, pero de ti habla muy bien mucha gente. Incluso gente muy crítica del PLD. Contigo hacen una separación. Te tienen con mucho respeto. Pero no todos somos así. Nosotros sabemos que hemos tenido senadores muy traviesos en ese país. Pero hay que crear un régimen de consecuencias. Aquellos que no tengan sus cuentas claras tienen que ser procesados conforme a lo que establece la ley. Porque es que nosotros tenemos que rendir un informe de los fondos que recibimos. Entonces eso hay que auditarlo. Pero tú sabes, Lorenzo, que eso no es institucional, eso es voluntario. No, no, sí, no. Sí, está establecido que hay que rendir un informe visual. Sin ello no te retribuyen los fondos. Pero eso es relativamente nuevo. No. Eso no siempre es fácil. Siempre se ha hecho. Lo que pasa es que tiene que haber un régimen de consecuencias. Tiene que haber responsabilidad del que te audita y decir, no, no, no. Ese senador violó. Es más, se han procesado legisladores porque han incurrido en faltas en el ejercicio del gasto de los fondos de asistencia social. Y yo tengo ahí precedentes de que fueron a la Procuraduría Especializada de la Constitución Administrativa. Sí. Porque no gastaron bien el dinero. Entonces, lo que tiene que haber es un régimen de consecuencias. O elevar el nivel de institucionalidad donde no lleguemos a ese nivel. Donde ya un legislador se dedique a legislar y que las cosas se canalicen por los canales correctos. Pero en todos los países del mundo, desarrollados y no desarrollados, el senador les representa una parte geográfica. Correcto. Y como tú representas, entonces tú tienes que ver qué pasa con los ciudadanos que tú representas. Eso es correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. El asunto es el manejo de fondos, duplicando funciones cuando eso podría ser una institución. De todas maneras, ¿cuál es mi preocupación aquí, senador? No todos los senadores se manejan y los legisladores con la transparencia que usted se maneja. El asunto no es personal. Es que usted se mueve de ahí mañana u otro senador. Sabemos que hay senadores, por ejemplo, en el este, que son vaqueros con ojos tapados. Y son terribles. Entonces, no se trata de usted. Se trata de la institucionalidad y de cómo dejar esa ventana abierta en manos peligrosas se puede convertir en un nicho de corrupción. Esa es la preocupación. Pero hay una cosa importante. Los comunicadores hoy son el cuarto poder. Virtud lo que establece la ley de transparencia. Cualquier ciudadano puede solicitar al Senado de la República que le dé una explicación de los fondos. ¿Cómo ha estado tal o cual senador? Yo estoy seguro que mucha gente me analiza mis cuentas. Quizás no me lo dicen porque no han encontrado nada. Pero estoy completamente seguro. Yo comparto eso. Yo creo que sí. Que muchos examinan, por mi forma de enfrentar la realidad, examinan el comportamiento del uso de los fondos. Eso es cierto. De la oficina que yo represento. Y por eso también comentan que usted es uno de los senadores más serios que hay en el Congreso en este momento. Y se lo agradezco. Yo no puedo fallar a este pueblo. Por eso yo estoy aquí. Fíjense que yo estoy aquí. Yo tengo una hija que es ciudadana norteamericana. Yo tengo familias, cuñadas, hermanas, que este país le dio la oportunidad. Pero aquí a mí me ha dolido siempre cómo viven los dominicanos aquí con tanto sacrificio. Y cómo le puede quitar el gobierno dominicano, que los políticos tenemos una gran deuda con este país. Cómo le puede quitar 135 dólares para llevarlo a la cuenta del cónsul. A la cuenta personal del cónsul. Eso tiene que pertenecer al pasado. Entonces estamos exprimiendo la diáspora, exprimiéndola, que históricamente le busca dinero a los políticos que vienen a hacer recaudaciones y no hay forma de retribuirlo. Yo pienso que la mejor forma de retribuirlo, y es una posición del bloque de senadores del PLD, la mejor forma de retribuirlo es que por fin iniciemos un proceso de cambio con lo que tiene que ver con los asuntos consulares, rebajando el precio de los servicios, equiparándolo a como si estuviéramos en República Dominicana, porque no se hace otra inversión, porque el Estado Dominicano le paga un salario al cónsul, porque el Estado Dominicano le paga un salario al vicecónsul, al secretario, porque paga el alojamiento. Entonces, ¿por qué tengo que enriquecer un político a costa del sacrificio de cientos de miles de dominicanos? Perfecto. Dijimos que habrán eventos donde se va a discutir y a valorar este proyecto de ley que usted presenta. Así es. Repítame los lugares donde va a estar usted visitando. Nosotros estaremos en Washington, en Boston, en New Jersey, y aquí en la ciudad de Nueva York, en varios lugares. Perfecto. ¿Hay algún lugar donde se pueda comunicar con ustedes para saber cómo la gente puede participar? Bueno, yo le he dado mi tarjeta al teléfono que es el 809-519-1373, ahí está nuestro correo electrónico, y a través del buen amigo, hermano Luis Ligo, también podemos hacer las coordinaciones. No, y vamos a poner el teléfono en pantalla, Ligo, para que la gente llame y se comunique, porque estos debates son importantes, porque enriquecen nuestro crecimiento, y además, finalmente podríamos quitarnos un lastre de encima, como son los altísimos costos de los consulados. Senador, gran placer, hermano. Gracias por venir. Un placer es nuestro. Y gracias por la tolerancia. No, no, no. Usted es una estrella. Señores, hay mucho más de Opción New York y Hechos y Gente. No se muevan.